Bienvenidos a GDFacil.com con la maestra Jimena Y recuerden que tenemos dos tipos de clases de GD Si están aplicando para el DACA y necesitan sacarlo urgente y ya más o menos se manejan con las materias es decir, ya terminaron el High School en su país o le quedaron pocos créditos entonces les recomiendo que tomen el curso Express el de Gramática Express y si no, toman el curso regular que se llama Módulo de Gramática Nivel 1 Cuéntame, ¿ya tomaste los tutoriales tecnológicos? Ya, perfecto ¿Tomaste los quiz ahí? Bueno, los primeros donde hay quiz son en los tutoriales tecnológicos ¿Viste ya todos los videos de orientación? No todos, pero los estoy mirando Este fin de semana quiero avanzar más Ya Bueno, eso es netamente información Ya, netamente información Viene información de en qué consisten las materias O sea, los exámenes, las materias que vienen Los tipos de preguntas, los tipos de respuestas Ya, el puntaje ¿Te has podido meter ya a GD.com? Ya no lo he intentado Quiero hacerlo para registrar A mí no lo tengo que registrar, ¿verdad? Para estar mirando de los exámenes y así, cosas Bueno, no hay mucho material Pero sí es importante que No necesitas hacerlo ahora Puedes esperar si quieres cuando ya vayas a estar listo Lista para dar tu examen Pero normalmente yo a la gente le pido Que, por lo menos en las clases presenciales Que cree su cuenta Por varias razones Normalmente la gente está muy tensa Y quiere saber Dónde tiene que ir a tomar el examen No sé por qué les preocupa tanto eso Entonces, cuando tú ingresas a la cuenta A la página web de GD.com Que es la página oficial Te creas tu cuenta En MyGD Tal como sigue Como dice el video Va siguiendo las instrucciones del video Te creas tu cuenta Y al ingresar tu dirección Ellos mismos te dicen Te dan la información Cuáles son los centros examinadores Cerca de tu casa ¿Ya? Entonces ahí puedes ver ¿Ya? Cuáles son los centros que te gustan ¿Ya? Cuando ya tengas posibilidad Porque ahora en estos momentos Con la pandemia está cerrado ¿Ya? Se están abriendo de a poco ¿Ya? Y por estado se están abriendo ¿Ya? Y no van a permitir Que mucha gente entre a tomar los exámenes Pero todavía tenemos tiempo Pero cuando ya pase todo esto Tú puedes ir a ver Ir a echarle una mirada Ir a mirar Tal como dicen los videos Donde yo te explico Hay unos videos Que te explican Qué hacer días antes del examen Qué hacer durante el examen Ya Cuando te levantas Hay varios consejos Varios tips Que te van a servir ¿Ya? Te recomiendo que por ejemplo Días antes Vaya Revises el parking lot Dónde te vas a estacionar Y si es posible Ir a mirar el lugar Y ver qué tipo de computadores Tienen ¿Ya? La mayoría todavía Tiene esos computadores Con teclado grande Con teclado alto Como estos Que yo tengo aquí ¿Ya? Estos teclados gruesos ¿Ya? Entonces Que es un poquito diferente Al teclado plano Del Del laptop ¿Ya? Entonces Entonces Si tú ves que tienen De estos teclados gruesos Y tú no tienes Y tienes solamente laptop Te recomiendo Que te compres uno En En Empresas de segunda mano Vas a encontrar uno de estos Por 5 dólares ¿Ya? Y te compras este Nomás El puro teclado Y lo puedes enchufar En tu laptop Para que practiques Para que practiques Sí Porque a veces Cuando Para algunas personas El cambio es muy Muy grande Entonces Dicen Ah, mire Yo estaba acostumbrada Al laptop Y resulta que fui allá Y un teclado grande Dejé alto Me cansaba ¿Ya? Entonces Entonces Para algunas personas Se les complica Entonces La idea De estos videos Que yo Pongo de orientación Es tratar De que ustedes Tengan Todas las variables Las tengan Más o menos Controladas ¿Ya? Que ustedes Ya sepan Dónde está el teclado Dónde están las letras Dónde Cómo escribir Y que las variables Que ustedes No pueden controlar Son las que ustedes Tengan que Que resolver En el minuto ¿Ya? Como por ejemplo No sé Se apagó la luz O llegó alguien atrasado Y ustedes Las desconcentró Esas cosas Ustedes no las pueden controlar ¿Ya? Pero las otras variables Que ustedes Puedan controlar Como el teclado Que ustedes Puedan sentarse En diferentes teclados Tipear En diferentes teclados ¿Ya? Ustedes Ya Ya lo puedan manejar ¿Ok? Así que Pero eso Eso lo puedo hacer Más adelante Cuando ya Abran los Los centros Examinadores ¿Ya? Dale like Y suscríbete A mi canal Yigipacil.com Con la maestra Chimena